en vivo en la multiplataforma de Sol TV, bueno, los casos de extorsiones lamentablemente no paran en el país y tienen como epicentro a la ciudad de Trujillo. Me enlazo en directo ahora con Alonso Hernández, él tiene información en vivo, una dinamita en la vía pública. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joel? Muy buenas tardes. Nosotros nos enlazamos en vivo desde el distrito del Porvenir, exactamente en la cuadra 3 de la calle Manuel González Prada. ¿Por qué? Bueno, lo que ustedes ven en pantalla es el personal de UDES que está desactivando este artefacto explosivo que ha sido dejado en horas de la mañana aquí en el distrito del Porvenir. Al parecer sería para la vivienda que se encuentra al frente, para esta vivienda exactamente que ustedes pueden observar de 3 pisos, sería al parecer pues el blanco de los delincuentes. Hay que recordar que esta vivienda ya ha sido víctima de extorsión hace algunos meses atrás, detonaron un artefacto explosivo dejando graves daños materiales. Al parecer sería para esta vivienda que delincuentes nuevamente vuelven a acechar, dejando un artefacto explosivo. Ahí vemos en pantalla al técnico Ángel Santoyo, quien está realizando pues la desactivación de este peligroso artefacto explosivo que ha sido dejado en horas de la mañana aquí en el distrito del Porvenir. Los vecinos se encuentran también aquí en sus viviendas, han salido pues alertados tras este lamentable incidente que nos hace pues ver cómo estamos, con relación a la inseguridad ciudadana, la criminalidad y en pleno estado de emergencia. Hay que recordar que todavía estamos en este estado de excepción hasta el 12 de junio y todavía está en veremos si va a haber una prórroga de al menos 30 días en la provincia de Trujillo. Vemos ahí al técnico Ángel Santoyo que está llamando a su compañero también para que puedan retirar este artefacto explosivo que pone en peligro a todos los vecinos, a todas las personas que estamos presentes en este lugar. En caso más de extorsión hay que recordar que se estima que son aproximadamente 5 denuncias de extorsión al día que se registran en la región La Libertad. Y las instituciones educativas también son el blanco de la delincuencia últimamente. Hay que recordar que el día de ayer detonaron un artefacto explosivo, una dinamita en un colegio privado de la ciudad de Trujillo. Ahí vemos cómo están llevando este peligroso material ya para ponerlo a un buen recaudo para que no genere la zozobra y el temor de los vecinos. Aquí se están realizando las diligencias para poder recoger evidencias acerca de lo sucedido. El técnico Ángel Santoyo está realizando las preguntas del caso a los vecinos para determinar a quién sería destinado este artefacto explosivo dejado en horas de la mañana y que ha sido ya desactivado por parte del personal de la unidad de desactivación de explosivos. Vemos movimiento por aquí por parte de la Policía Nacional y el técnico Ángel Santoyo está ingresando entonces en estos momentos a la vivienda aledaña a la cual sería víctima de extorsión aquí en la calle Manuel González Prada del Distrito del Porvenir. Esta información entonces que tenemos Joel desde el Distrito de La Esperanza en la provincia de Trujillo. Se están ahí entrevistando el técnico Ángel Santoyo con los vecinos para saber a quién entonces estaría dirigido esta amenaza con explosivo. La situación lamentable que se vive en el Distrito del Porvenir, en la provincia de Trujillo y en general en la región, la libertad con respecto a la criminalidad. Un caso más de extorsión entonces que se registra en nuestra ciudad. Vamos contigo Joel a Lima. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.